Desde pequeños nos dicen que los monstruos No existen Que solamente son productos de una imaginación Que no se detiene Somos niños después de todo No conocemos la diferencia entre lo real Y lo que no lo es Sin embargo En algún momento Todos esos temores se vuelven realidad Y así como las pesadillas que Malquinábamos en nuestra mente Los monstruos Que imaginamos que en algún momento eran falsos Se vuelven más Que reales Tratamos de salvar a los que podemos Tratamos de Alguna manera Evitar el trágico destino Que nos depara una muerte aterradora Pero en la mayoría de los casos Cuando estamos enfrente de aquello A lo que nunca le dimos forma Porque era indescribiblemente horrible Es cuando el miedo Verdaderamente se apodera de nosotros Ese monstruo sale de la oscuridad Tú Estás temblando Tratas de contraatacarlo Sin mucho éxito No tienes nada Absolutamente nada de esperanza Solamente terror en tus ojos Y la desesperación De poder salir de esa cueva Infernal Cosa que pudiera haber sido Si es que Los monstruos No hubieran sido Aquellos que te superaran en número Un zarpazo de uno de ellos Te vuelve valiente por un momento La adrenalina sube Y aún así Aún sabiendo que tu herida Es de muerte Intentas escapar Pero no hay nada Nada detrás De la luz excepto La oscultad Perpetua Gotham City Para mí es uno de los infiernos Que han sido reflejados en esta tierra Ha encontrado una infraestructura Bastante delineable Lo bastante fina Y aún así Lo bastante agresiva Para que muchos empresarios Empiecen A adueñarse de las calles Y a tratar de construir edificios Más grandes Que sus propios sueños Sin embargo Durante esta construcción Uno de ellos Un capataz Es llamado a la obra negra ¿Por qué? Porque uno de sus trabajadores Ha encontrado algo Que no debería estar ahí Algo Que Necesitaba su presencia inmediata Una puerta de metal Para muchos Solamente es Un obstáculo Para lo preciado Que puede haber Del otro lado Pero para mí Siempre ha sido un reflejo Lo que nos separa Del bien Y el mal De un verdadero monstruo Y la seguridad De nuestra propia vida Steven de Cristo Es hombre muerto Una cadena De desastrosas impresiones Y un letal acuerdo De divorcio Lo han vuelto pobre Y desesperado Está contra la pared Y listo para coger Cualquier salvavidas Arrojado en su camino Incluso Uno que venga De Roland Desmond Alias Blockbuster Desmond lo busca Para establecer en secreto Un punto de apoyo Para regresar a Gotham Usando a De Cristo Como un caballo de Troya El problema Es que sus compañeros De negocios Tienden a atender Corta expectativa De vida Y aunque De Cristo No es un ángel No merece morir Por sus malas elecciones Y su mal gusto Con mujeres En la fiesta de anoche Empresas Wayne Iba a ofrecerle Una oportunidad Para regresar del borde Su repentina desaparición Fue Inesperada Solo espero que Su trato de Desmond No vaya más allá De lo que pensé Al principio Dile al forense Que su gente Puede empezar a Etiquetar todos los cuerpos Quiero estos que se retiren Antes del anochecer ¿Entiendes? Parece ser que usaron Sierras eléctricas En vez de automáticas Estos hombres Fueron literalmente Destrozados Quien sea que lo hizo Fue rápido El forense estima Que murieron En el margen De dos minutos Quizá menos De Cristo El mismo Junto con sus capataces Edward Benz Y un desconocido Nuestro hombre misterioso Dado su aspecto Ha estado aquí Un largo tiempo Setenta años Al menos ¿Cómo puedes estar Tan seguro? Hay poca descomposición El cuerpo está seco Disecado Ha habido poca Uno en la actividad Aeróbica ¿Piensas que fue asesinado? Mira esa herida Es como si hubieran Explotado desde el interior Desde el interior ¿Cómo llegó aquí De Cristo? Este lugar está construido Como una bóveda De banco Quienquiera que fuese Nuestro amigo Se tomó muchas molestias Para evitar que alguien Entrara Hay algo que yo Debería saber Batman Algo ha sido Sacado de aquí Recientemente Creo que Quisieras echarle Un vistazo a esto Nunca había visto Algo como esto Pero Claramente tú sí ¿Verdad? Estaré en contacto Jim Ojos abiertos Todo el tiempo No me gusta Dejar afuera A Gordon Pero no quiero Alterarlo Hasta estar seguro Todos tenemos Nuestros secretos Algunos más Que otros Pero hay veces Que la ignorancia Es una dicha Porque la verdad Guarda los mayores Terrores La herida abierta Del pecho Estos monstruosos Huevos Los he visto Antes Varios años atrás En Sudamérica Fue como el guión De una película De ciencia ficción El científico perdido Una nave alienígena Estrellada Un antiguo templo Perdido Una banda de mercenarios Con una agenda oculta Y una horda De criaturas Aliens Clasificadas Como xenomorfos Cuya única orden Biológica Era matar Y reproducirse Solo yo sobreviví Destruía los xenomorfos No tuve elección No podía dejar Que alcanzaran La civilización O dejar que la civilización Los encontrara Alguien de algún modo Intentaría explotar Su letal biología Solo que ahora Parece que llegué 70 años tarde Y eso Es algo De lo que en verdad Me preocupa Leyendo el diario Un científico Con un mapa Aparentemente Él tenía la idea De que Darwin Se equivocaba Con su origen De las especies Su teoría De la evolución Era revolucionaria Si Pero Él decía Que nosotros Éramos mismísimos Dioses Dioses De los cuales Fueron decayendo En una escala Evolutiva Primitiva Nosotros Éramos soberanos De todo Nosotros Estábamos A la vista De todos Y éramos Omnipresentes Para ellos Sin embargo Fuimos perdiendo Esa adquisición De poderes Durante el paso De los siglos Si fuéramos Capaces De encontrar Quienes Éramos Antes Él Sería recordado Junto con Sus estudiantes Como aquellos Que cambiaron La historia De la humanidad Arriesgó La vida De sus estudiantes Rentaron Un barco Y encontraron Algo Que estaba Muy por encima De sus habilidades Y capacidades Uno de ellos Foster Gadogan Fue abrazado Por una extraña Criatura De una de las Vasijas Almacenadas Que tomaron Pero esas No eran Vasijas Tontos Eran huevos Al final Del día Gadogan Fue destruido Desde el interior Por una especie De víbora Trataron De capturarla Pero La criatura Se movió Demasiado rápida Para alcanzarla Solamente Quedaron Gregory Hudson Y el científico Todo estaba Perdido La tripulación Del barco Que aún Se encontraba Con vida Encontró Al científico Congelado Y ciego Por la nieve Pero no se dio El lujo De la muerte Los huevos Eran la clave Y él Lo sabía Él pensaba Que fueron forzados A evolucionar A una forma De vida superior Legado De nuestros Antiguos dioses A pesar de que El cataclismo Destruyó casi todo Los huevos Garantizaban Que podrían germinar En las futuras generaciones Con el grupo Con el grupo Que salvó Ahora puede hacer Más que probar Sus teorías Se convertirá En la encarnación Viviente De esas criaturas De esos dioses No puede ser ¿Cómo pudiste Dejar de decirme Esto antes? Sentí que lo mejor Hará que no supieras Créeme Pero esto No se trata De ti Esto No es solo Tu ciudad Quiero decir No quiero ser Alimentado con migajas Y cuando lo siento Apropiado Necesito saberlo Todo Hay una criatura Extraterrestre Perdida en la calle Con un talento Sin precedentes Para desplazarse No está sola Tiene cuatro huevos Que madurarán En adultos A una taza acelerada Sabes dónde Encontrarme Jim Ten mucho cuidado Nada Los hombres de Gordon No han obtenido Nada La criatura Está aquí Estoy seguro De eso Como un depredador Se mantiene Cerca de la carne Solo que esta ciudad Es como un buffet De coma Todo lo que pueda comer Va a ser una noche Muy Muy fría Debí haberlo sabido La estación De la calle 9 Es una ramificación Externa De la línea Principal De la ciudad Que pasa Al lado Del sitio De construcción De De Cristo Estaba justo Bajo nuestra nariz Todo el tiempo Pero ¿Cómo? La gente de Gordon Revisó todos los túneles Esta es la tarima Para la gran exposición De Gotham De 1880 Parte del antiguo Sistema de traspaso Neumático Debe haber sido sellada Luego de que el pasillo Oeste de la exhibición Se quemara Diez años después No Dios Esto es muy Muy malo Astuto Uno me mantiene ocupado Mientras el otro Corta mi retirada Son más listos De lo que suponía Lo que los hace Diez veces más letales La sangre ácida De los monomorcos Encendió las celdas De mi cinturón Si es que voy A perderlas Entonces voy a hacer Que valgan la pena Alto el fuego Teniente Batman Comisionado ¿Se acabó? No Aún no Y algo me dice Que esto está Muy lejos De acabar Jim Si el video te gustó Te pido que le des like Lo compartas Con todos tus amigos Y si eres nuevo Al canal Te pido que te suscribas Para que no te pierdas El video De la siguiente semana Chegármense De la siguiente semana Gracias por ver el video